A mí en lo personal me da angustia, me da demasiada angustia, me siento nerviosa en ocasiones porque precisamente por lo que le comento, por estas pequeñas rencillas que ha tenido Policía Federal con el Ejército, a mí me da angustia y yo creo que no solo a mí, sino a todas las familias con las que yo trabajo, las he visto, a veces me preguntan, es que ¿qué va a pasar si los mandan a la sierra como lo habían manejado durante meses y no tengo comunicación? Entonces yo creo que no es solo conmigo, sino que es con todas las familias, tienen incertidumbre, tienen miedo, tienen tristeza, que son, bueno en lo personal yo son los tres sentimientos que he detectado con la gente que trabaja conmigo. Como ciudadana le puedo decir que sinceramente yo no creo que la Guardia Nacional sea un buen proyecto puesto que es, a mi parecer es algo que el presidente como que improvisó, como que todo está mal, a mi parecer está mal estructurado, ¿sí? Yo siento que ahora sí las cosas en su lugar, o sea el Ejército donde debe de estar y Policía Federal, ahora sí, o Policía en general, ¿sí? Donde debe de estar. Pues que realmente están generalizando, están generalizando a todos los elementos porque en realidad no es así. Hay muy buenos elementos, muy, muy buenos, que entregan inclusive mucho tiempo a su trabajo, ¿sí? Yo creo que aquí es importante recalcar que lo malo viene desde arriba, desde los altos mandos, a mi punto de vista, a mi punto de vista, viene desde los altos mandos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la tropa solo sigue lo que son órdenes de los altos mandos. No deben de generalizar, ya que hay muy buenos policías que hasta este momento siguen de pie, no se niegan a pertenecer a la Guardia Nacional y pues, la verdad, ahora sí, a mí me da coraje, mi sentimiento, mi sentir es coraje por parte de estas, que estos comentarios que han hecho estas personas. ¡Gracias!